Este es un 2013 Mazda 6. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Una suspensión trasera Multilink. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 19,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.